Ay mi amor, tú estás bobado, ay mi ternillo, venga, ay Dios mío Ay, qué lovita que lindo, mi muchachito Ay, a quién salió? Ay, a los dos, a los dos Ay, ya tú ya, mi amor, mi amor Qué nos vamos a poner? Ay, mi amor, para que se vea más lindo, ponle una gafa Claro! Le vamos a poner otra gafa Ay, Dios Yo pensando en una cosa, estoy roto